¡Suscríbete al canal! 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 alguna vez en dejar youtube? Lo pensé hace mucho por un problema que tuve aquí en casa con mi madre y demás, que tuve un pequeño problema y no podía apenas grabar, pero bueno, rápidamente rectifique y mejor volví corriendo porque no quería dejar este sueño, porque si andonas y dejas algo a medias de ser un poco cobarde, así que no, no tengo pensado dejar youtube de momento nunca. Luego añade algo como que si te ves, o sea, dice, si no ha sido ahora, dentro de unos años, o sea, tu crees que algún día, hombre, a ver, yo te digo, yo dejar youtube solo lo voy a dejar cuando realmente hacer vídeos me deje de entretener, cuando yo vea que yo hago un vídeo más que por gusto y diversión, porque yo me siento ya obligado a hacerlo porque si, ese día yo me replantearé muchas cosas, hasta entonces no os preocupéis porque hasta entonces vais a tener rato ya, me vais a tener para rato. arroba esparramadux con hashtag preguntasbycristian, hola cristian, te sigo desde tu bautizo, jajaja, mi pregunta, mi pregunta era si podemos llevar putas en el jeep pack, claro, para que crees que están los mangos, los mangos no son para controlarlos, es para tener una putilla a la izquierda y otra a la derecha que le toque ahí el pecho, tío, toma, toma, dice que eres el meje, yo eso no lo he entendido, supongo que tú, jajaja, déjale ese esparra, tío, es que se esparra, sí, sí, se esparra, arroba mister elrich barra baja genius, arroba y cristian, hashtag pregunta by cristian, ¿qué te inspiró a subir vídeos de misterios, easter eggs, referencias, etcétera? y básicamente me di cuenta de muchísimas cosas, ya que yo seguía, digamos, mucho GTA me encantaba, pero yo, digamos, veía cosillas y tenía pensamientos que dije yo, joder, a ver, esto me gusta, pero básicamente no sé si compartirlo porque no sé si será aceptado en el canal, con lo cual hubo un día que se me ocurrió, ¿vale? porque yo ya subí varios vídeos antes de misterios, antes de ponerme ya serio, subí dos vídeos de curiosidades, easter eggs, y vi que os gustó y básicamente dije, hostia, a mí también me ha gustado mucho, lo habéis aceptado, vamos allá, y la verdad que GTA 5 para mí es un auténtico juego, lastima que haya personas con varios youtubers que lo ensucian mucho con tonterías, pero básicamente nosotros los de los misterios y curiosidades es lo que realmente hacemos que el juego valga la pena, no esos que te suben 8000 vídeos de carreras al día, pero bueno, lo que hay, ahí tiene que haber basura por todos los lados Tiene que haber basura por todos los lados, eso siempre es Ya te digo, para eso están los basureros, para recoger la arroba, it's roma, y te, hasta preguntas a cristian95 Esta, ya te recomiendo, ya te voy diciendo yo que es muy fuerte y por eso la he elegido Atención, si pudieses elegir entre triunfar en Youtube o volver a tener a tu perro y no triunfar Joder, mal formulada, sí, ya la has pillado, y no triunfar en IT, ¿sabías? Yo hubiera dejado la pregunta en el perro Sí, que sí, a ver, no, lo que pasa es... ¿Qué elegirías, tu canal o tu perro, básicamente? Obviamente, uno, no he triunfado en Youtube y dos, para mí realmente está por delante lo que más quiero Y digamos, es lo que quiero decir, o sea, le conozco a este chico, le conozco en persona, es un buen amigo y por eso la he elegido Básicamente quiero decirte, Roma, y bueno, o TheRex, como te llamaba yo en su tiempo, que tenés el otro canal Decirte que cuando quieres a algo, da igual que te den todo el dinero del mundo A mí me llegan a decir, oye, tío, ¿qué prefieres? Volver a ver a tu perro un minuto más, un minuto de nuevo O tener un millón de suscriptores, sinceramente, sin dudar, el hijo de mi perro Básicamente porque con Youtube tengo alegrías, pero realmente lo que a mí me daba ese animalito no me lo va a dar nadie en el mundo O sea, nadie ha conseguido dármelo hasta el día Y obviamente si pudiera, dejaba todo esto y solo volvería al pasado para pasar más tiempo con él Pero lamentablemente no se puede, así que hay que seguir hacia adelante Joder, Chris, pues sí, yo en tu lugar me llevaba, o sea, por ejemplo, yo tengo aquí a la gata A la hater Sí, la hater, la que antes me voyaba Y yo qué sé, me jodería mucho, o sea, si fuera por un canal, me cago en el canal, obviamente Bueno, el Roma nos pregunta más ¿Te molestan los insultos? Si tú eres una persona gordita y alguien te dice, gordo, pues tú dile ¿Qué problema tienes por que sea gordo? Y yo os lo digo, mucha gente se mete con vosotros con identidades falsas Os lo digo desde ya Hay gente que os va a insultar en otros canales o en vuestros canales Y seguramente ellos tengan un canal Y sea por bajo otra identidad Básicamente porque desde su canal principal no tendrían huevos a deciros nada Y como bien digo, las personas que os insultan detrás de una pantalla son cobardes y envidiosos Así que que nunca os raye un insulto A ver, arroba misterangel 249 Atención, esta no tiene ni hashtag, eh, penalización a este chico Quiere que le hagas un saludo hermoso Ah, es verdad, bueno, he elegido este tuit porque me enviáis muchos tuites por Twitter o comentarios de salúdame, salúdame Si tuviera que elegir todos los comentarios en cada vídeo de un saludo me quedaba sin vídeos y sin intros y sin nada Así que aprovecho para saludarle a él y saludaros a todos los que me ponéis siempre Salúdame, soy de México, salúdame, soy de Colombia Os mandamos miles de saludos y también deciros gracias por vernos desde tan lejos Y bueno chicos, pues hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy Espero que os haya gustado Recordad, dejadme más preguntas aquí en la cajita de comentarios O si queréis bajo el hashtag, eh, respondebycristian Porque el otro hashtag ya lo usamos Y para no repetir preguntas y demás se llama, eh, como he dicho, respondebycristian, sí Y nada, pues, dadle muchas gracias por acompañarme en este vídeo, también tenéis el canal en la descripción Y nada, un abrazo psicológico Un abrazo, un saludo chicos y nos vemos en la próxima Adiós